Música Bueno, vamos con amigos Hey, amigo infiel En las buenas te esperaré Y en las malas te pondré a prueba Hey, amigo infiel En las buenas te esperaré Y en las malas te pondré a prueba Y sabrás que sos Y sabrás de dónde venís Y sabrás que sos Y sabrás de dónde venís No me hables del amor Me hables del amor Del amor No me hables del amor Me hables del amor Del amor Ni de la amistad que hubo antes Ni la perfidia de tu amor Ni los recuerdos de ese instante Ni los recuerdos Ni los recuerdos Ni los recuerdos No me hables del amor Me abres del amor, me abres del amor, del amor No, me abres del amor, me abres del amor, me abres del amor Ni de la amistad que hubo antes Ni la frepia de tu amor Ni los recuerdos de ese instante En los que fuimos amigos Ni los recuerdos de ese instante Ni de la amistad que hubo antes Ni la frepia de tu amor Ni los recuerdos de ese instante Ni en los que fuimos amigos No, me abres del amor, me abres del amor, me abres del amor, del amor Ni de la amistad que hubo antes Ni la frepia de tu amor Ni los recuerdos de ese instante Ni en los que fuimos amigos Ni la frepia de tu amor, me abres del 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 amor, me abres del